...tras un año de trabajo compartido... ...el 8 de junio 150.000 ciudadanos y ciudadanas... ...dibujamos una sonrisa gigante entre Durango e Iruña. Gente feliz en un pueblo libre. Siendo el punto de partida que somos un pueblo... ...que tenemos derecho a decidir... ...y que es la hora de la ciudadanía... ...convertimos esos 123 kilómetros... ...en un nexo de unión entre diferentes. La cadena humana fue un acto ciudadano... ...eficaz, celebrado en clave positiva... ...y sobre todo, llevado a cabo entre todos y todas. Durante el verano hemos recopilado las propuestas... ...esperanzas y anhelos, pueblo a pueblo... ...en nuestra página en blanco... ...y de cara al futuro, hemos dibujado tres etapas. Una, tejer nuestra reivindicación, el continente. Dos, consensuar, el contenido. Y tres, ejecutar, decidir. Bailamos al son de la melodía a favor del derecho a decidir... ...que suena en Europa. La iniciativa ciudadana ha llevado a Cataluña... ...las puertas de la decisión... ...y Escocia se ha convertido en un referente democrático para Europa. Y para que nuestra decisión sea posible... ...es necesario profundizar... ...en el trabajo en común entre diferentes. Debemos aunar y consensuar la voluntad de la ciudadanía... ...y tejer la decisión entre todos y todas. Porque Gure Escudagó, más que una dinámica, es una actitud. Una actitud que posibilita que la decisión de su futuro... ...esté en sus manos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El 20 de junio construiremos urnas gigantes en cada territorio. Las construiremos tejiendo adhesiones personales... ...y para ello vamos a utilizar retazos de tela. El año pasado tejimos una red a favor del derecho a decidir... ...este año vamos a profundizar en ella. Crearemos espacios de confianza entre diferentes... ...donde confluirán las ideas de cada uno de nosotros y nosotras... ...y serán nuestro punto de encuentro. Por lo tanto, esas telas serán la expresión de nuestra adhesión. En cada tela sumaremos a 20 personas. Cada persona contará con su trozo de tela... ...y podrá personalizarlo a su gusto. Además de personalizar nuestro trozo de tela... ...abonaremos un euro y rellenaremos la tarjeta de adhesión. Los menores de 16 años podrán personalizar la tela y abonar el euro... ...pero no deben especificar sus datos personales. Para que todas las personas interesadas... ...puedan aportar su retazo de tela personalizado... ...la adhesión también se podrá realizar a través de Internet. Para poder llegar a cada rincón de nuestro pueblo o barrio... ...también crearemos la figura de tutor. De esta manera, la persona que sea miembro de un equipo de fútbol... ...será la encargada de adherir al resto de miembros del grupo. El profesor, de adherir a los profesores y profesoras de la escuela. Y el trabajador o trabajadora, el responsable de incorporar... ...a sus compañeros y compañeras de trabajo. En el seno de la dinámica y a lo largo de todo el año... ...celebraremos diferentes iniciativas... ...y todas ellas tendrán como prioridad tejer la colaboración... ...entre diferentes, tejer la decisión. 25 de abril, el día para tejer. El 25 de abril en cada pueblo y barrio... ...tendremos la oportunidad de reunir... ...y tejer las telas personalizadas hasta el momento. El 20 de junio será el día para mostrar la inmensa red ciudadana... ...que hemos tejido durante todo el año, pueblo a pueblo... ...y dibujaremos en cada territorio esa unión entre diferentes. Para ello, construiremos urnas gigantes... ...unas urnas que en un futuro próximo... ...nos permitirán expresar nuestra voluntad... ...y nuestra decisión de forma libre. Esas urnas, que simbolizan el punto de encuentro de la ciudadanía... ...llegarán durante las siguientes semanas... ...a cada rincón de nuestro pueblo... ...y servirán para seguir sumando nuevas voluntades durante el verano. Somos costureros y costureras de la voluntad de la ciudadanía... ...convertiremos lo imposible en posible... ...y donde encontremos un no, pondremos un sí... ...en vez de un es que, conseguiremos un adelante... ...y dejaremos los peros y las excusas atrás. Tomaremos cafés con aquellas personas... ...tal vez todavía recelosas hacia la dinámica... ...tocaremos la puerta de nuestros vecinos y vecinas... ...y abriremos caminos a nuevas conversaciones con nuevas amistades. Y tendremos en cuenta de dónde viene cada uno de nosotros y nosotras... ...porque vayamos a donde vayamos... ...lo tenemos que hacer juntos. Lo normal es decidir. Somos un pueblo, tenemos derecho a decidir. Es la hora de la ciudadanía. Decisión, democracia. Hora de tejer voluntades. Hora de tejer confianzas. Era vaquia euntzen.